La tentación se encontrará, aquí y acá, donde quiera que existen Y el chamano de tu experiencia, ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar, corazón no quiero verte llorar Porque tus pies son las mías también, y nosotros también jamás Si te vuelves a enamorar, el mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación, corazón ya sabes hacer This is in memory of George ¡Belázate como bueno!